...de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Cuéntanse que... Señor Presidente, tenemos una breve cuenta. Tenemos una solicitud de audiencia de la Presidenta de la Corporación Familias Atrofia Muscular Espinal FAME Chile. Señora Paulina González, con el objeto de solicitar apoyo en conjunto para que esta enfermedad atrofia muscular espinal forme parte o sea incorporada en alguna de las grosas de la próxima discusión de ley de presupuestos del año 2024. Al respecto, sugiero a los señores miembros de la Comisión que en relación a este tema y también a Ricardo Soto, que ha estado pendiente y trabajada por razones de carácter financiero, podamos invitar el próximo martes a informar del estado de situación al respecto a la doctora Jimena Aguilera, Ministra de Salud, y a la Directora Nacional de Presupuestos, de IPRES, para efectos de poder informar sobre esta materia. Y enseguida, una nota de la Presidenta del Comité Científico de Sociedad Médica de Cuidados Paliativos de Chile, señora Diana Pareja, a participar en la Comisión a un espacio sobre la eutanasia en Chile que se llevará a cabo durante el tercer congreso de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos que se realizará el 29 de septiembre próximo entre las 16.45 y 18 horas en el Hotel Intercontinental en Santiago. Para que se distribuya la invitación entonces a los miembros de la Comisión. Muy bien, Presidente, eso es todo en materia de cuenta. Quisiera pedirles también que requiriéramos el informe que es de carácter público para que llegue a la Comisión del Superintendente de Salud enviado a la Corte Suprema en razón del próximo fallo Prima-GES, de acuerdo a los antecedentes que maneja la Superintendencia. ¿Habría acuerdo? Sí, de acuerdo. Muy bien. Hoy día, petición del Senador Sergio Gaona. ¿Me cuento en el maestro? Ah, bueno, sí, por favor, si tiene en este instante. Gracias, Presidente. Quisiera manifestar mi preocupación y consultarle al Ministerio de Salud a través suyo, Presidente, a nuestra Ministra. Hemos recibido información por la prensa. En la última semana fallecieron 178 adultos mayores por causas de tipo respiratorio, que al parecer esto no ha ocurrido en la máxima cifra en los últimos ocho años en una semana. Me gustaría que, si no es posible ahora, después nos pudieran informar qué medidas están tomando para aumentar la vacunación en este grupo etario, porque entiendo que se han hecho esfuerzos para lograr mejorar el ritmo y la velocidad de la vacunación. Al parecer esto no estaría siendo tan efectivo. Y los resultados de muertes de adultos mayores, 178 en una semana. Es realmente preocupante, Ministro, o sea, perdón, Presidente, y debiéramos poner atención sobre eso. Así es que si nos puede ahora la Ministra hacer algún comentario o en una próxima sesión informar con un poco más de detalle qué está sucediendo con la enfermedad respiratoria y qué espera para adelante, y qué esperamos respecto al proceso de vacunación en cuanto a su velocidad, fundamentalmente, de los grupos objetivos. Sin perjuicio de que intervenga la Ministra de inmediato, teníamos considerado que la sesión del miércoles de la próxima semana se dedicara a enfermedades respiratorias, tanto en lo que es redes asistenciales como salud pública. Pero de igual modo, para que pueda de inmediato adelantar algo la señora Ministra, por favor. Sí, muchas gracias, Presidente, por su intermedio saludar a los senadores y también a los invitados. Con respecto al tema de virus respiratorio, efectivamente ayer salió una nota en el Mercurio, en el Cuerpo C, la página 5, referente al tema de las muertes en mayores de 65 años por causas infecciosas respiratorias. No obstante que nosotros efectivamente hemos informado a través del año de que este año hemos tenido un adelantamiento de la circulación de virus respiratorio, y lo que se ha producido es que efectivamente el fenómeno de las muertes por estas infecciones también se ha adelantado en el tiempo. Y sin embargo, esa situación que empezó a ocurrir a fines de abril y durante el mes de mayo, después se fue normalizando, en el sentido de que el cauce, el número de defunciones, ya está dentro de lo esperado, o sea, un adelantamiento, y eso produjo un aumento de las defunciones en este periodo, pero que en realidad es temprano como para poder concluir si efectivamente este año va a ser uno de los más graves. Si bien hubo un pic de fallecidos en una semana, es el segundo más alto. El 2019 fue un año con mucha circulación viral y de hecho tuvo... porque hoy son un número muchísimo mayor. Estamos hablando de las infecciones respiratorias excluyendo el diagnóstico de COVID-19. Cuando uno hace ese ejercicio y compara los años previos, el 2019 fue un año muy duro, también hubo el 2014, el 2013, y actualmente se está comportando como un año con mucha circulación, pero fuera del fenómeno de adelantamiento, en este momento estamos dentro del comportamiento habitual, que estamos en las cifras altas por el periodo, y no podemos concluir si este año va a ser más grave que otros años. Sobre las actividades que se han realizado, efectivamente se ha hecho un refuerzo de la campaña de vacunación, lo que ha significado que esta última semana se ha aumentado la cobertura. Ciertamente que en las personas mayores, como se ha informado, ha sido difícil llegar a las coberturas que ha habido en años previos. Sin embargo, es un fenómeno que se ha producido en los distintos países también producto de la fatiga pandémica. Sin embargo, ya a este momento tenemos una cobertura completa, digamos de 73,7%, me informaron el día de ayer, de cobertura vacunal en las personas mayores, ciertamente que debería ser mayor y llegamos a un 60%. El año pasado, por ejemplo, fue 70% a esta misma fecha. Y otros años, el 2020 fue un año muy bueno, se llegó a un 84% y años previos, 2017, estábamos en 57%. Es decir que se ha ido a una aceleración en la vacunación, pero sin embargo no nos satisface, ciertamente debería ser mayor. Y por eso hemos tratado de focalizar el mensaje en las personas mayores que se vacunen contra la influenza. También se ha dispuesto, al igual que en el caso infantil, la solicitud de disponibilizar camas críticas. Sin embargo, no se ha observado un aumento del uso de camas críticas por causa respiratoria. Información que les estamos enviando a ustedes todos los días en el informe diario. Vamos a seguir informando toda la semana a los fallecidos. Y también es bueno recalcar que la información que aparece en la prensa es producto de las estadísticas que nosotros transparentemente ponemos a disposición del público cada semana. Así que lo que se observa es un adelantamiento del fenómeno de muerte y es difícil saber si eso se va a mantener. Y probablemente, la verdad es que debería haber como un desplazamiento del fenómeno producto de que circuló antes el virus. Así que estamos ahí en la expectativa y al cierre de la temporada se evalúa si fue un año más duro o no. Gracias. Muy bien. El próximo miércoles vamos a bondar con los dos subsecretarios. Solo exclusivamente con el tema de campaña invierno y vacunación. ¿Cómo no? Muy bien. Entrando a la orden del día, darle la bienvenida al superintendente de Salud, al director nacional de FONASA, a la ministra de Salud, su asesor legislativo, al presidente de la asociación de ISAPRE, su asesor legislativo, Carolina Goych, que nos acompaña también, como siempre. Hoy día se ha pedido tener una mirada actualizada acerca de los límites, los bordes del fallo judicial de la Corte Suprema, por cuál motivo hemos querido tener expertos, dos personas que conocen muy bien del tema, y el ministro de Justicia, que estaba invitado, pero desgraciadamente en esta oportunidad no pudo asistir, porque tenía otro compromiso de fuerza mayor, va a estar la próxima semana. Sin embargo, queremos dar la bienvenida a don Jorge Correa Sutil, quien gentilmente ha aceptado nuestra invitación para referirse estrictamente a los aspectos jurídicos del fallo y sus alcances, a quien le vamos a dar la palabra en primer lugar, y en segundo lugar al señor Aldunate, quien dirige, don José Miguel, el observatorio, ¿verdad?, que también gentilmente ha querido acompañarnos aquí presencialmente en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Don Jorge Correa Sutil tiene la palabra, por favor. Está silenciado. Cosa que es difícil en un abogado. Y particularmente en mi persona, presidente. Exactamente. Adelante, por favor. Le agradezco muchísimo la invitación. Tal como el presidente lo señalaba, me voy a limitar estrictamente a referirme a los alcances generales o particulares del fallo, tanto en su aspecto de regular para lo futuro, como en lo que se dice relación con las devoluciones. Son una serie de fallos distintos, dictados todos el 30 de noviembre del año pasado, esencialmente idénticos, salvo por tratarse de distintas personas y por tratarse de distintas ISAPRES, los cubre a todas las ISAPRES. Voy a tomar simplemente el ejemplo del rol 16-630, en el que la recurrida es Colmena-Golden Cross. La sentencia, presidente, desde su primer, él, considerando hasta el vigésimo tercero, razona respecto del alza de un solo plan que ha afectado a una sola persona. En este sentido es claramente particular. Una madre con un hijo aún no nato. La misma Corte, en su considerando tercero, expone así en qué consiste el conflicto y quisiera proyectarlo si es posible compartir pantalla. Está habilitado, por favor. Gracias. ¿Ahí sí? ¿No? Perdón, presidente. A ver. Disculpe, no soy muy viejo. ¿Ahí sí? Ahora sí. Lo puedo ampliar un poquito. Presidente, la misma Corte define el conflicto de una manera que es particular, lo decía. Que de lo señalado en los considerandos anteriores y expresado por las partes en el Strauss, se puede conozir que la controversia objeto de esta causa, la define, radica en la forma en que ha determinado, por la ISAPRE recurrida, el precio final del contrato de salud de la recurrente, aplicando la tabla. O sea, claramente un conflicto entre recurrido y recurrente. Luego sigue razonando acerca de esa concreta alza en examen y en su capítulo 4, por ejemplo, que lleva por título sobre la ilegalidad o arbitrariedad de la determinación de factores de riesgo y su cuantía asociados a la tabla de factores, fijado por la ISAPRE recurrida para el plan base de la recurrente, con especial consideración del hecho de ser menor de dos años. Y comienza con su primer considerando, diciendo que llegados a este punto, cabe ahora abocarse al examen particular del alza del precio del contrato de salud individual de la recurrente. O sea, lo que está examinando es ese contrato en particular. Sus considerandos decimonoveno, los hechos analizados son el plan de la recurrente, el formulario suscrito por ella y la ISAPRE, su caso particular, situación de una madre gestante, y suma y sigue siempre el caso particular. Para concluir que el alza de su plan fue contrario a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en su sentencia Rol 1710 del 2011, y particularmente a lo establecido por la superintendencia de salud. Al concluir el considerando vigésimo tercero, la Corte salta sin mayor explicación a una conclusión de carácter general, que quisiera mostrarla, donde se refiere a la nulidad de todos los planes de salud. Puede afirmarse que las tablas, de toda la tabla de factores, perdón, elaborados por cada ISAPRE, según lo ha sonado, adolecen de lo que absoluta, pero que es ilícito, por contravenir el derecho público chileno, por hallarse en contradicción con la Carta Fundamental. O sea, aquí ya se refiere en general, en un salto que no tiene mayor fundamentación, pero no importa, se refiere en términos generales a la nulidad de la tabla de factores en términos generales. Aunque luego vuelve por varios considerandos a aspectos más bien particulares de la recurrente y de situación de madre en gestación. En el considerando 26, vigésimo sexto, constata que la ilegalidad que afecta a la recurrente proviene de la mantención de la tabla de factores vigente para todos los planes de salud. Y en el 27, y esto es lo importante, señala que, por lo tanto, al acoger este recurso para dar adecuada protección a la recurrente y a todos los afectados por la aplicación de la tabla de factores empleadas, etcétera, etcétera, esta Corte deberá declarar como ilegal y arbitrario el hecho de mantener su vigencia con carácter general para todos los contratos individuales de salud que administra y los que aplica. En otras palabras, lo que queda anunciado y explicado de por qué la sentencia será general, pero ojo, lo que queda anunciado y explicado es la invalidación a futuro de la tabla de factores. No hay en este considerando una palabra sobre devoluciones. O sea, la Corte razona para sostener que va a anular en términos generales la tabla de factores para la fijación futura de los precios de los planes de salud. Pero nada dice hasta aquí con respecto a las devoluciones. Sobre devoluciones, el único considerando que existe en el fallo, la única referencia en la sentencia es tener considerando 28, que lo proyecto en su parte sustantiva, que por otra parte considerando el carácter eminentemente cautelar de la acción deducida no es posible por esta vía determinar la existencia de eventuales cantidades a devolver su monto razón por la cual será el órgano fiscalizador quien en su caso determinará la forma de proceder a su cómputo, diseñará las directrices, forma y condiciones de la devolución en caso de corresponder. Eso considerando que mandata a la subintendencia, lo saben todos ustedes, para calcular lo que se debe devolver. Pero no hay aquí un sujeto que se no lo extraña en la sentencia, ¿no? No lo dice ni respecto de la recurrente, ni respecto de todos los planes de salud. Y finalmente, y con esto ya voy terminando, los primeros seis números de la parte resolutiva de la sentencia disponen lo relativo a la prohibición de seguir aplicando la tabla de factores y el modo en que pueden operar a futuro los cambios de precios de los planes de salud. Los seis primeros en parte resolutiva entonces se refiere a futuro. ¿Cuánto deben costar los planes de salud a futuro y cómo debe ser la tabla de factores? En el número siete, es el único que se refiere a la orden de devolver y este es esencial. La superintendencia de salud dispondrá además las medidas administrativas para que en el evento de la aplicación de la tabla de factores contenida en la circular IF343 la superintendencia de salud determine un precio final del contrato inferior al cobrado y percibido por la recurrida por la recurrida las cantidades recibidas en exceso y cuyo cobro no está prescrito sean restituidas como excedente de cotizaciones. O sea, hay una orden de calcular pero para que se determine un precio final del contrato subrayo esas expresiones porque son singulares es de un contrato uno entiende que no puede ser sino del contrato de la recurrente porque si está resolviendo ese caso bueno y se refiere a del contrato es un solo contrato. presidente una sentencia judicial de carácter general en nuestro sistema legal es a mi juicio una aberración jurídica no no se trata de invocar el efecto relativo de la sentencia como si se tratara de un tecnicismo legal una sentencia de carácter general adoptada en un juicio particular afecta a personas a quienes no ha escuchado el tribunal juzgar juzgar escuchar es probablemente la más grave infracción al debido proceso una sentencia general adoptada en un caso particular resuelve acerca de lo que no se ha debatido otra infracción grave al debido proceso porque no tiene los elementos para resolver una sentencia general adoptada en un caso particular sin haber llamado a las autoridades expertos empresas y asociaciones visuarios concernidas como hace cualquier autoridad al adoptar una política pública no ha podido visualizar los efectos secundarios de lo que resuelve lo que acabo de afirmar no solo hace indicable el fallo pienso que cualquier abogado compartiría conmigo que dado lo problemático que resulta resolver con carácter general una causa particular no cabe en caso alguno y esto es lo que quiero sobre todo subrayar no cabe en caso alguno dar efecto general a una sentencia a menos que lo tenga inequívocamente claramente indudablemente las sentencias que analizamos tienen ese efecto general inequívoco en cuanto a dejar sin efecto las tablas de factores que emplean las ISAPRES a futuro ese efecto general está claramente señalado en la sentencia y me parece que es criticable pero no es discutible y los fallos deben cumplirse sin embargo en materia de devoluciones como hemos visto la sentencia no tiene un carácter general no lo tiene ni el único considerando que trata la devolución ni menos en la parte resolutiva que la ordena tan solo respecto de un contrato del contrato dice la sentencia presidente si me permite una consideración final que ya no analice el fallo y que responda a mi propio criterio me parece que el legislador ha quedado atado en cuanto a regular a futuro el alza de los precios por esta sentencia pero estoy cierto que ha quedado libre para determinar cuándo y cómo devolver si nada resuelve a este respecto los requerimientos por devoluciones continuarán judicializantes más allá del tema de su justicia espero que el legislador se forme su propio juicio acerca de si zapres han venido o no aplicando alzas contrarias a sentencias judiciales o a resoluciones vinculantes y en su caso desde cuándo y si estima que proceden devoluciones establezca montos y modalidades y lo haga con la prudencia política del caso evitando quiebras que serían dañidas para el bien público en suma presidente pienso que en lo que respecta a devoluciones esta afortunadamente permanece como un problema político que el legislativo puede resolver con absoluta autonomía muy bien muchas gracias muchas gracias abogado jorge correa sutil le pido que que espere un momento la siguiente presentación de don jose miguel aldunate y podamos abrir el diálogo verdad con los señores senadores y el ejecutivo sobre ambas presentaciones tiene la palabra entonces el director del observatorio judicial señor aldunate muchas gracias presidente por su intermedio agradezco la invitación a exponer en esta comisión las dos veces que presenté anteriormente este congreso fue para defender jueces en casos de acusaciones constitucionales no me pone contento estar aquí criticando a la corte suprema en esta instancia porque creo que el valor de la independencia judicial siempre es un valor sagrado dicho eso también quiero clarificar que obviamente no soy experto en materia de salud y que mi preocupación es por el aspecto institucional del fallo el foco de mi presentación no está solamente en lo que dice relación con el efecto relativo o general de la sentencia sino también insistir en que el legislador no está obligado a aplicar sentencias judiciales sino que por el contrario son los jueces los que deben aplicar la ley estas dos cosas tienden a confundirse en el debate una es el efecto general de las sentencias y otra cosa es el rol del legislador frente a una sentencia que tiene pretensiones de generalidad voy a exponer lo más sucintamente el fallo porque entiendo que es conocido por todos luego voy a criticar el efecto general de las sentencias voy a argumentar contra la idea que ha sostenido el proyecto de ley presentado por el gobierno de que es necesario implementar por la vía legislativa el fallo y voy a concluir que este congreso conserva en lo esencial su libertad para legislar conforme a su propio criterio y que las limitaciones que impone la sentencia son mucho menores que las que pretende en su mensaje el proyecto de ley sobre el proyecto del fallo es conocido por todos modifica los efectos con efectos generales los planes de salud en lo relativo a tabla de factores afecta también en específico el caso de los niños no natos y los niños menores de dos años y ordena a la superintendencia disponer medidas administrativas para adecuar los contratos de salud conforme a lo anterior y luego de la diferencia de la tabla de factores si resulta un precio final menor las cantidades recibidas en exceso deben restituirse como excedente en las cotizaciones sobre este último punto como bien señala el abogado Correa Sutil hay un poco más de controversia sobre si tiene o no tiene efectos generales no solo por el texto literal de lo que dice el fallo sino también obviamente por las declaraciones de la vocera de la Corte Suprema en su momento cuando señaló que los excedentes que las ISAPRES tienen que devolver son a quienes demandaron dicho esto lo cierto es que en lo demás el fallo pretende tener un efecto general y así lo entiende también el proyecto de ley que presenta el gobierno y como se ha dicho incansablemente esto infringe la norma del artículo 3 del código civil y aquí hay que hacer dos consideraciones la primera es que no es una infracción meramente formal y la segunda es que pasa con las sentencias del recurso de protección porque también el ministro de justicia se refirió a este punto en su presentación anterior a principios de junio sobre lo primero aunque parezca una cosa puramente formal el efecto relativo de las sentencias resguarda valores democráticos fundamentales el principio de que nadie puede ser obligado por una decisión que ha sido adoptada sin consentimiento porque somos personas libres e iguales en el caso de la ley tenemos derecho a participar en su formación por medio de la elección de representantes democráticos sin eso es una imposición autoritaria y en el caso de la sentencia las partes tienen derecho a ser oídas por un juez imparcial que atienda a las circunstancias concretas del fallo eso es lo que asegura la constitución cuando asegura el debido proceso por eso las sentencias generales con efectos generales son graves por partida doble invaden las atribuciones del legislador por un lado y vulneran por otro lado la naturaleza de la función jurisdiccional misma sin atender a las circunstancias del caso concreto se han dado justificaciones para las sentencias con efectos generales y en general son bastante débiles la más común es decir que es necesario esta sentencia para acabar con el fenómeno de judicialización sin duda se trata de un problema gravísimo y es urgente que el legislador se haga cargo y que implemente medidas para acabar con la judicialización pero también es importante recordar que según el artículo 6 de la constitución ninguna magistratura y eso incluye también a la corte suprema ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse ni aún a pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que los que expresamente le hayan conferido la constitución a las leyes expresamente no una construcción jurisprudencial es decir la judicialización masiva no puede ser sostenida como una circunstancia extraordinaria que justifique la dictación de sentencias generales un segundo argumento que se escucha es la desidia del legislador que generó un vacío legal luego de la sentencia del 2010 del tribunal constitucional y aquí se invoca normalmente el deber de inexcusabilidad de los jueces pero el deber de inexcusabilidad autoriza al juez para llenar los vacíos en casos concretos en ningún caso autoriza al juez a fallar contra el derecho y extralimitándose en sus funciones también están los que señala que la corte suprema solamente reitera lo que dijo en su momento el tribunal constitucional pero el tribunal constitucional el 2010 operó como un legislador negativo eliminó la diferencia por sexo y edad de las tablas de factores y nada más la corte aquí se comporta como un legislador positivo no habría sido un legislador positivo habría sido llenar un vacío legal si se hubiera tenido al caso concreto pero desde el momento en que extiende ese razonamiento a todos los casos hace lo que en realidad debió hacer la autoridad política que es llenar legislativamente el vacío dejado por el tribunal constitucional establecer reglas sobre cómo operar las tablas de factores ordenar a la superintendencia modificar contratos de salud establecer mecanismos de restitución de excedentes nada de eso está en la sentencia del tribunal constitucional y perfectamente el legislador podría haber llenado el vacío de cualquier otro modo yo no soy experto en salud pero me imagino que podría haberse llegado a otra solución y finalmente está este argumento de que en realidad la norma del artículo 3 no se aplica a las sentencias del recurso de protección primero porque el artículo 20 que regula el recurso de protección da a las cortes un mandato amplio para restablecer el imperio del derecho y segundo porque en la última década la jurisprudencia de la corte suprema ha ido extendiendo el recurso de protección dictando sentencias que se dice son extra partes en este caso la sentencia afectó a la superintendencia de salud que no había sido parte pero antes la corte suprema había dictado sentencias similares el caso Punchukabí y otros en materia de usurpaciones en materia de medio ambiente en materia de urbanismo etcétera aquí yo diría dos cosas primero que la regulación del recurso de protección es muy muy delgada es un problema que tenemos hoy día en nuestra legislación que el recurso uno de los recursos más importantes hoy día para las personas en la tramitación de sus problemas tenga apenas el artículo 20 de la constitución y el autocordado de la corte suprema y punto entonces sí es cierto que la jurisprudencia de la corte ha sido expansiva en la última década pero esto lejos de ser algo pacífico es algo que ha sido muy criticado por los especialistas son tan amplias las pretensiones de la corte suprema que el 2019 pretendió por recurso de protección revisar las sentencias del tribunal constitucional y ahora ha empezado a dictar sentencias con efectos generales todo con muy poco sustento normativo poquísimo pero además está esto de que tiene efectos extra partes una superintendencia un ministerio en definitiva autoridades responsables que es distinto de la pretensión que tiene ahora la corte suprema de afectar todos los contratos de todos los afiliados en todas las ISAPRES es decir agota la categoría completa no es una autoridad responsable como en otros casos agota toda la categoría eso a mí me parece que es una invasión de las atribuciones legislativas y eso no está solamente en el artículo 3 en la parte que no se cita tanto del artículo 3 que dice que solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio sino que también en el artículo 63 de la constitución que regula las materias de ley y tratándose de materias de salud no solamente es claramente materia de ley según la constitución sino que además en materia de iniciativa exclusiva pretender que el recurso de protección en base a una construcción jurisprudencial puede llegar tan lejos como ir contra todo esto a mí me parece por lo menos excesivo ahora una cosa es el efecto general de la sentencia y otra cosa es la pretensión de que el fallo contiene una orden al legislador para su implementación eso es otro problema y la tesis esa tesis no es una tesis que aparezca en el fallo es una tesis que aparece viene del ejecutivo y que lo podemos leer en el proyecto de ley en palabras del mensaje lo instruido por la excelentísima corte suprema en su reciente jurisprudencia requiere que el ejecutivo y el congreso nacional se hagan parte de la implementación de esta jurisprudencia esto es una imagen inversa de las fuentes del derecho ya no son los jueces quienes aplican las leyes son las leyes las que aplican las sentencias judiciales ahora si uno lee el fallo uno no encuentra eso el fallo ordena literalmente la superintendencia y no la ley determinará el modo de hacer efectivo la adecuación del precio final de todos los contratos nunca reitero da una orden al legislador más aún la sentencia y el proyecto de ley además se contradicen porque el fallo razona sobre la base de que tiene que haber una continuidad en el sistema de salud habla de que se concrete la posibilidad de que los afiliados a las ISAPRES puedan tener acceso a sus prestaciones médicas en el sistema de salud que libremente eligieron el mensaje en cambio por una parte busca no hacer quebrar las ISAPRES y en eso está bien pero luego lejos de evitar el colapso ordena toda una serie de medidas para hacerse cargo de la quiebra de las ISAPRES nada de lo cual está la sentencia ni establecer privilegios de cobro en los créditos ni establecer reglas sobre retiros de utilidades ni sanciones penales y tampoco la regulación de una modalidad nueva de FONASA diseñada para hacer frente a los afiliados que se quedarían sin ISAPRES en caso de que colapse el sistema nada de eso está en el fallo entonces la pregunta final es ¿qué puede hacer el legislador? yo creo que habría que partir por las definiciones más básicas el congreso tiene plena legitimidad democrática para dictar leyes y los jueces en general y la corte suprema en particular fueron nombrados para aplicar las leyes dictadas por el congreso nacional y no al revés esto me parece es una obviedad si uno lo en la sentencia además quiero reiterar la corte suprema nunca pretende dar órdenes al legislador solo el ejecutivo ha sostenido esa tesis por lo tanto uno tiene que concluir que el legislador conserva todas sus atribuciones soberanas para dictar leyes y esta soberanía tiene dos límites el primer límite obviamente la supremacía constitucional en general y el respeto a los derechos que emanan de la naturaleza humana como dice el artículo 5 de la constitución pero también la sentencia de los tribunales de justicia pero aquí hay que hacer algunas especificaciones ¿de qué estamos hablando? en primer lugar obviamente la sentencia del 2010 del tribunal constitucional es un límite para el legislador ¿por qué? primero porque las sentencias del tribunal constitucional si tienen efecto general porque la constitución dice que tienen efecto general no porque hay una jurisprudencia ni nada ni una construcción doctrinaria y además porque esa atribución está entregada al tribunal constitucional en cumplimiento de una función contramayoritaria que tiene por definición el efecto de limitar al legislador la corte suprema en cambio no cuenta con esas atribuciones alguna vez tuvo la acción de inaplicabilidad y ya no la tiene por su parte el legislador no puede revisar los fundamentos o contenidos de las sentencias de los tribunales de justicia sin infringir gravemente la independencia judicial obviamente por lo tanto el fallo de la corte suprema tiene que ser respetado por el legislador en sus efectos particulares porque ese es el efecto que tiene la sentencia las sentencias tienen efectos particulares las sentencias son obligatorias porque la ley dice que son obligatorias para las partes del proceso el legislador siempre puede volver a regular en general una materia y de hecho lo hace todo el tiempo aunque hayan fallos lo que no puede hacer es referirse a lo particular del fallo el ámbito de lo particular corresponde a la sentencia el ámbito de lo general corresponde al legislador sin embargo podría ser conveniente que a efectos de no seguir profundizando la crisis institucional que generó este fallo que comparto con el abogado Correa Sutil es un fallo aberrante sería conveniente que el legislador respete la orden que la corte suprema da en los efectos particulares a la superintendencia de salud con todo también hay que sentar claramente que la constitución ordena el cumplimiento del fallo al propio poder judicial incluso le da atribuciones para impartir órdenes directas a la justicia y reitero nunca la constitución ordena al legislador hacer cumplir los fallos y tampoco lo ordena el propio fallo respetando esas limitaciones el legislador cuenta con toda la libertad para regular el futuro del sistema de salud como estime conveniente y obviamente es deseable que se haga cargo del vacío legal que dejó el tribunal constitucional el 2010 en materia de tabla de factores que respete el fondo de esa sentencia y que reforme el sistema de salud para evitar la judicialización que es un problema muy grave pero en esa discusión hay que tener muy claro que las sentencias aplican el derecho vigente al tiempo de los hechos y que no pueden dar órdenes generales y mucho menos limitar el espacio de la deliberación democrática muchas gracias señor presidente muy bien muchísimas gracias se abre entonces la palabra senador Gaona en primer lugar después los senadores Caguán órdenes ministra por favor senador Gaona gracias presidente voy a tratar no soy abogado ni nada por el estilo voy a tratar de ver si entendí a ver la impresión que yo me he ido formando en el tiempo es que claramente la corte suprema con su fallo trata de dictar una política pública y no limitarse exclusivamente a sus atribuciones la función de la dictación de políticas públicas les corresponden a los legisladores o los colegisladores es decir al ejecutivo y al congreso en este fallo lo que yo veo como en varios otros fallos especialmente de la tercera sala tienen que ver con la dictación de políticas públicas más que de fallos judiciales en ese sentido evidentemente esta aberración jurídica que han señalado ambos juristas tiene que ver con la aplicación general de un fallo que tiene efectos particulares de las partes y no necesariamente hacerlo extensivo y me da la impresión que el fallo de la corte lo que trata es de resolver un problema que tienen ellos con la excesiva judicialización 668 mil causas y que evidentemente de alguna forma tienen que sacarse de encima de este problema esa es la impresión que me da por lo tanto yo quisiera preguntar acá a ambos juristas ¿no ocurre en este caso con este fallo una falta a la constitución? y de ser una falta a la constitución ¿no es susceptible que aquellos jueces sean acusados constitucionalmente por ejemplo por este tipo de fallos? y en segundo término ¿qué acciones para evitar una si es que no no corresponde una acusación constitucional o no corresponde deducir esto ¿qué acciones son posibles frente a fallos de esta naturaleza que contravienen claramente la constitución? ¿qué acciones hay para aquellos que quedan en la indefensión de un fallo que se aleja claramente del ordenamiento jurídico que hoy día rige en nuestro país? porque si no hay acciones frente a eso bueno estamos frente a una omnipotencia que es imposible de poder contrarrestar y a mí me parece que eso no es propio del ordenamiento jurídico y democrático por lo tanto mi pregunta dicho esto que yo creo y comparto con los con los juristas de que esto es un fallo aberrante en términos de generalizar sentencias sobre casos de partes y segundo me parece a mí que hay graves faltas a la constitución y de no ser posible o de no querer hacerse una acusación constitucional porque no no es la idea digamos que acciones a que acciones se pueden recurrir frente a este fallo para poder aclarar esto para poder de una vez por todas poder determinar efectivamente cuál es el ámbito de acción de o a qué cómo podría limitarse esta sentencia de tal manera de poder resolver el problema que tenemos hoy día con la potencial inviabilidad del sistema de salud privado en segundo término quisiera consultarle a los señores juristas su opinión respecto de la reforma constitucional propuesta por algunos senadores que a mi juicio tiende a resolver el problema sin embargo hay una situación en la que yo no estoy de acuerdo con ese con ese proyecto de ley que si empezamos a dictar proyectos de reforma constitucional para poder hacerle el quite a un fallo aberrante y buscar fórmulas para resolver el problema abriría una puerta muy peligrosa respecto de que frente a cualquier fallo que genere algunos inconvenientes mayores tengamos que estar haciendo reformas constitucionales para ir en contra o resolver esos fallos entonces esas son como mis dos preguntas centales ¿qué recursos existen en nuestro tratamiento jurídico que permita o sea ¿cómo vamos a mover pasar un error jurídico de esta magnitud como la de la generalidad o fallo de partes y cómo resolver el tema de qué recursos se pueden deducir frente a esto y de cómo resolver el tema de que no se interprete una reforma constitucional frente a una situación planteada por un fallo como una puerta que se abra para que cada vez que se falle en algo que sea difícil implementar o que sea complejo de implementar o que genere efectos colaterales adversos tengamos que estar haciendo reformas constitucionales para ir en contra de ese fallo que creo que es una puerta muy peligrosa de abrir que es lo que hace a mi juicio la reforma constitucional que han presentado algunos senadores esas son mis preguntas señor presidente senador Chagüen presidente no obstante yo ser uno de los recurrentes de varios de los fallos que provocó efectos generales no solamente en nuestro recurso de protección por Quintero Ipuchuncabí que generó una política pública o los recursos de protección que presentamos no están citados ahí pero hay otro hay un fallo incluso muy contundente en materia de salud que fue el recurso de protección contra la médica por enfermos lisosomales donde logramos cobertura general a todos los pacientes que había justamente afiliados al sistema o esta semana ganamos tres recursos de protección contra el ministerio de salud anoche gané el último en la corte de evaluaciones de Santiago y tenemos otro presentado en contra de la ISAPE de Vía 3 pero también asociaciones de enfermos que provoca efectos generales respecto de todos y cada uno de los pacientes y fue acogido ya la orden de no innovar y lo más probable es que tenga fallo favorable una cosa es que tengamos recursos de protección que provocan efectos generales y otra cosa es que se afecte el principio general del derecho del efecto relativo a la sentencia yo distinguiría aun cuando he sido recurrente he logrado efectivamente fallo en las cortes desde el año 2001 hasta la fecha decenas de recursos de protección presentados contra el ministerio de salud en este sentido todos acogidos todos todos acogidos ciertamente y contra la disapres también todos acogidos creemos que hay una hay una diferencia entre el principio general del derecho y básicamente de estos recursos judiciales pero más allá de eso yo quiero insistir que la discusión respecto de los efectos del fallo es una y la discusión respecto de la viabilidad de la provisión mixta para adelante es otra y porque yo quiero deslindar ambos temas porque yo estoy convencido que la única manera de darle viabilidad a la provisión mixta es que seamos capaces de cambiar la cancha yo quiero decirlo y yo repetido hasta el cansancio que acá lo que se requiere es que respecto a esta ley este proyecto de ley seamos capaces de separar todos los temas de FONASA en un proyecto alterno distinto que podamos darle velocidad para fortalecer FONASA y resolver el tema de los nudos críticos para darle certeza a todos los actores incluso aquellos que justamente administran la provisión la provisión privada de 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 la salud porque tenemos que asegurar la provisión mixta resolviendo los nudos críticos de aquí para adelante eso implica resolver respecto a las preexistencias y resolver respecto a las tablas de factores con reglas claras porque yo estoy convencido que aún la discusión en particular respecto a este fallo no va a resolver el problema puede afectarnos desde el punto de vista de la cuantía vale decir si se entiende o no que acá las ISAPRES tuvieron o no utilidades respecto del cumplimiento de una tabla de factores respecto de unos del grupo demandante y eso podría ser un estímulo para otras demandas o sea podría activar o generar activismo judicial y podríamos tener hoy día nuevamente una un colapso de las cortes de apelaciones por demandas en este sentido o bien pudiera significar una corrección puntual respecto de esta materia pero está estamos a puertas del fallo por el GES y pudiera generar un nuevo activismo judicial y también vamos a tener que resolver si esta tiene efectos particulares o tiene efectos generales entonces yo que propongo y perdonen que yo esto voy a hacer como los fenicios desde el primer día lo vengo sosteniendo la necesidad de separar el fortalecimiento de FONASA en un proyecto alterno y la necesidad de establecer un plan garantizado universal idéntico para los afiliados de FONASA y los afiliados disapres dándole y resolviendo los nudos críticos tanto las persistencias como las tablas de futuro me parece que lo que se está haciendo ahora con esto termino presidente por supuesto que aporta por supuesto que aporta pero yo creo que acá estamos profundizando en un tema complejo yo quiero aprovechar de interpelar al ministerio esta es la oportunidad de la reforma esta es la oportunidad de la reforma para los efectos de resolver definitivamente la prohibición mixta con certeza para los afiliados y también para los aseguradores privados y que nos permita de aquí en adelante tener certeza jurídica para todos muchas gracias dar una opinión solamente en el siguiente plano y preguntas también a los invitados tuvimos una larga discusión pública acerca del carácter del fallo de la corte suprema que fue hace 8 meses atrás ese fallo que tuvo una controversia en los medios de comunicación por otros juristas algunos de los cuales están acá presentes y tiene adherentes en fin y tiene una posición de parte del ejecutivo a través del ministro de justicia que la expresó en la comisión y que la va a volver a expresar la próxima semana cuando venga a entregar su punto de vista hace que la forma opinable que podamos tener quienes no somos parte del poder judicial pero podemos darle un juicio una opinión que nunca significa no acatar ya que es parte de la esencia de la ciudadanía sin embargo ha tenido un derrotero cuando la ministra vocera dio su punto de vista en el sentido de que a juicio de ella eran los recurrentes quienes eran objeto de la aplicación del fallo y no el carácter general y luego esta misma cámara hizo una presentación la mesa de la corporación y otros más acerca de de esa controversia y de ese litigio esto se zanjó sobre la base de una respuesta que dio la corte suprema puede gustarnos o no nosotros en el legislador no vamos a cambiar el carácter del fallo podemos opinar sobre el fallo y aquellas virtudes o aquellos defectos como aquí se ha ilustrado ampliamente incluso uno puede compartir muchos de sus puntos de vista segundo me queda claro que la doctrina inspiradora de la corte suprema ha variado en el tiempo desde la lógica de los seguros privados a la lógica de seguridad social esa es la transición que ha ido teniendo progresivamente en su propia doctrina la corte suprema entendiendo que esto uno puede tomarlo no tomarlo aceptarlo no aceptarlo pero ha ido girando en su doctrina respecto al derecho a la vida respecto al derecho a la salud al acceso a los medicamentos al tocó en fin podríamos poner muchos ejemplos tercero que desde el punto de vista del legislador nosotros estamos abocados a poder buscar una fórmula que permita en este proyecto de ley del ejecutivo hacer aplicable el fallo y al mismo tiempo cumplir con una estabilidad financiera del sistema que haga viable justamente cumplimiento el cumplimiento del fallo y por lo mismo es que hemos resuelto tener un comité técnico que está funcionando y que se le va a dar mayor intensidad ahora de sesiones justamente para que se aboque a los aspectos financieros del sistema en el presente y en el futuro o sea las reglas que van a regir en la transición después del 30 de noviembre cuando empiece a aplicarse este fallo y que esperemos haya ley aprobada consensuada por mayoría en fin y que cumple estos dos objetivos que señalamos y por otro lado el hecho de nosotros legislar con este proyecto de manera tal de dar las flexibilidades dar las regulaciones suficientes que no solo el fallo sino que el sistema indica por ejemplo un tema muy importante que puso el abogado Correa Sutil es respecto a las tablas de factores la corte ha fijado una tabla de factores pero también es plausible como lo dijo el tribunal constitucional en su época decir bueno podría no haber tablas de factores porque aquí tenemos una coexistencia jurídica superpuesta verdad de 900 tablas en un minuto terminado hoy día vamos a desembocar en una tabla puede ser milagrosa o no esa única tabla no sabemos pero es una tabla entonces preguntarse sobre eso en el futuro es clave y dos ver de qué manera tanto la rebaja de cotizaciones las que se estime que sean tanto como las devoluciones que es un punto que los abogados han hecho presente que podría ser una materia que pudiéramos tener más holgura acá en el legislador para poder regular el modo de cómo eso se aplica o no bueno son materias que están en sede hoy día legislativas que tenemos que abordar a mí simplemente me gustaría preguntarle a don Jorge Correa Sutil que ha tenido amplia experiencia y ha sido abogado al ejecutivo en distintos gobiernos también de qué manera ve usted don Jorge Correa Sutil que fallos de naturaleza medioambiental de naturaleza de derecho de aguas donde se les da por definición carácter más general a esos fallos o litigios entre particulares pero que terminan teniendo carácter general o los denominados fallos de clase pueden en el escenario de hoy de la seguridad social en materia de salud que es lo que está de algún modo predominando en la interpretación de la suprema pueden cambiar o alterar el curso de los grandes cambios o reformas de salud que tiene que asumir el país le digo por ejemplo el actual gobierno ha planteado una reforma a la salud eso está planteado con algunas ideas de fuerza no se ha abordado todavía este proyecto no entró como para hacer una reforma a la salud este que estamos hoy día en cuestión discutiendo entonces pregunto hasta dónde influye el fallo o los fallos en marcar una línea de reforma que pueda o no tomar el país porque claramente si hay ministros de la corte suprema por ejemplo como lo hay que eliminan por definición jurídica la tabla de factores porque consideran que sólo el precio base es el único que responde a la situación del mundo de las ISAPRES hoy día es una mirada respetable cuánto de esto toca la esencia de una definición política en este caso que se tiene que tomar por el legislador respecto al futuro del sistema privado don Jorge Correa Sutil y por favor y todas las preguntas porque aquí han habido una serie de preguntas y la senadora Jimena Ordeni no sé si la ministra quiere o al final la ministra como prefiera al final Jimena Ordeni muchas gracias presidente saludar a los abogados Aldunate y Correa Sutil claramente los expertos no tienen un acuerdo respecto de los alcances del fallo y probablemente por eso estamos sentados nuevamente en una comisión para hablar sobre ese tema ahora dado el rol que nos corresponde a nosotros en algún minuto tenemos que definir desde qué punto vamos a iniciar la discusión legislativa que además está sujeta a plazos lo digo esto es bien pragmático lo que estoy planteando pero al menos lo que se entiende del fallo de la Corte Suprema es que deja sin efecto las tablas de factores que habían establecido la ISAPRE y por lo tanto se habla de la tabla única de factores además la superintendencia tiene que implementar el fallo por lo tanto yo no veo otro futuro que nosotros no nos coloquemos a debatir respecto de cómo hacemos son varios malos alcances solo dando un par de ejemplos viable eso lo digo porque la pregunta un poco es se va a partir de quienes representan insistir en una reinterpretación del fallo porque a mí me pareció que la segunda respuesta más allá de las opiniones personales pero que lo que sostiene la Corte Suprema es mire este es el fallo no hay otra interpretación y al menos hay cosas que en general todos entendemos que es la aplicación de la tabla única de factores el tema de las devoluciones y por lo tanto estamos llamados pues yo entiendo la autonomía y los poderes en eso sí quiero dejarlo claro creo que hoy día esa conversación está acá y tenemos autonomía respecto a la Corte Suprema pero claramente hay espacios para que podamos porque no dice el monto por ejemplo eso es algo y por eso creo que es una tarea importante del trabajo que va a hacer el comité de expertos sobre todo pensando en la sostenibilidad financiera del sistema con ambas aristas pública y privada para mí esto sí constituye un primer paso para hablar de una reforma oficialmente quizás no lo es pero claramente estamos haciendo cambios que en mi juicio van a ser sustantivos y que estamos a mi juicio interpelados para dar una respuesta a la ciudadanía porque el sistema efectivamente cuando eran solo casos particulares y SAPRE versus un particular como el caso que se ponía de ejemplo acá pero el 83% de las causas el año 2022 de la Corte Suprema eran de este tipo también no podemos olvidar eso aunque sea un problema práctico algunos podrán decir bueno la Corte resolvió para evitar este tipo de tensión que tiene dentro de su funcionamiento en sí misma pero claramente tenemos que dejando eso atrás estamos llamados a diseñar una arquitectura un proyecto de ley que involucre una nueva política pública que dé sostenibilidad a futuro al sistema que dé respuesta a los usuarios y que finalmente se haga cargo de los alcances que ninguno de nosotros porque hay algunos que no cuestionamos o sea aplíquese a la tabla única factores yo creo que estamos estamos claros que eso es así entonces yo lo que lo dejaría en esa línea presidente porque claro se habla de cierta inconstitucionalidad respecto a la generalidad del fallo pero también fue en apego a ciertos derechos fundamentales o sea no fue que hubo una hubo una argumentación también de la Corte Suprema sobre qué se basaba para emitirlo y cambiar desde una lógica anterior a un fallo de alcance más general nosotros tenemos plazos creo que tenemos que en algún minuto presidente yo valoro las exposiciones pero al menos dado nuestra autonomía también y la tarea a la que estamos convocados decir desde dónde partimos y lograr ojalá un consenso que le dé respuesta al sistema completo y en particular a los usuarios del sistema de salud muchas gracias presidente muy bien abogado Correa Sutil y después abogado Aldunate por favor perdón abogado perdón un segundito que la ministra de salud ha pedido intervenir antes que usted ministra muchas gracias presidente primero agradecer las presentaciones de los dos abogados ciertamente esta es una situación que reconocemos que es compleja y que también como ejecutivo entendemos que tiene un alcance general nosotros no nos sentimos interpelados por la corte a presentar un proyecto de ley sino que por responsabilidad respecto a este alcance general que nosotros entendemos que tiene el fallo hemos visto de alguna forma en forma responsable para garantizar justamente lo que establece el mensaje del proyecto de ley establecer una forma que dé cumplimiento a este fallo y que garantice la estabilidad financiera ese es el sentido que tiene presentar el proyecto de ley desde el punto de vista del ejecutivo porque el ejecutivo ha interpretado que tiene un alcance general y que eso tiene implicancia en la estabilidad del sistema privado que pueden afectar la continuidad de los servicios pero no es porque pensemos que hay un mandato de la corte suprema a hacer este proyecto de ley y también por el entendimiento de que hay algunos elementos respecto de la sentencia que requieren atribuciones más allá de las que tiene actualmente la superintendencia de salud que eso se puede referir al superintendente en más detalle solamente eso y agradecer las interpretaciones gracias muy bien abogado Correa Sutil abogado Dunati y para ir cerrando por el superintendente de salud abogado presidente muchas gracias quiero partir por los efectos del fallo su pregunta a mí me parece que antes de decir que el fallo tiene efectos generales o particulares me parece indispensable distinguir quiero subrayarlo con mucha fuerza porque creo que decir sin más que tiene efectos generales o que no los tiene o que cubre esta generalidad o no como anunciaba la ministra vocera es un error el fallo tiene dos partes el fallo tiene una parte referida a la nulidad a futuro de la tabla de factores y eso está declarado y está declarado en términos generales nos puede merecer mucha crítica poca crítica en fin voy a referirme en un segundo a eso pero pero eso está anulado de derecho público por la por la corte y la corte tiene derecho a hacer unidades de derecho público por lo tanto la tabla de factores ya no existe o no debe seguir existiendo la segunda es la devolución de los cobros en exceso en razón de una tabla de factores que se ha estimado ilegal e inconstitucional desde el año 2010 en ese punto la sentencia no tiene efectos generales no es que yo quiera que no los tenga no, no los tiene no los tiene una sentencia para tener efectos generales porque es un bicho raro en el mundo jurídico requiere ser inequívocamente general y en esa materia la sentencia no es general y por lo tanto la libertad de los órganos legisladores y administrativos es absoluta salvo respecto de los recurrentes en esa misma causa yo creo que esa distinción hay que hacerla porque si no uno se se confunde en esta ahora que hacer frente a un fallo inequívocamente general como es en la cuestión relativa a la tabla de factores el senador Gaona decía acusación constitucional que otras acciones hay que hacer una reforma constitucional yo quisiera aquí dar una opinión política personal no nada de eso ni reforma constitucional ni acusaciones constitucionales el problema se genera porque claramente esto fue concebido como un seguro privado con todas las características de un seguro privado y hoy día la parte significativa de la población y desde luego el poder judicial la concibe como una parte de la seguridad social y por lo tanto le ha echado abajo los sistemas de cambio de los precios y eso viene ocurriendo desde el año 2010 a la fecha sino antes y ya acopado a la Corte Suprema entonces yo diría con toda la crítica que me merecen los fallos de carácter general comprendamos las causas la Corte Suprema lo decía la senadora tiene un 85% de estas causas claro son causas de cajón las fallan más bien los relatores que las salas pero los tribunales están inundados y vienen hace más de 10 años fallando uniformemente que una determinada forma de subir los precios es contrario a la constitución entonces y en esto quiero no compartir con mi colega no se trata de que los tribunales le impongan al legislador el cumplimiento de las sentencias los tribunales hablan en nombre de la constitución que ciertamente está por sobre la ley y vienen en nombre de la constitución hace 10 años diciendo que estas alzas de precios son inconstitucionales y hace 10 años que no tenemos legislación para decir cómo se alzan los precios y las ISAPRES dicen mire si esta table de factores pero esto tanto no se ha modificado que se dio y los tribunales le siguen diciendo usted no puede hacer entonces cuál es la solución de esto que haya una legislación que diga cómo se pueden reajustar y cómo se pueden alzar los los precios de los de los planes de salud y yo creo 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 no puedo estar seguro la tercera sala es audaz pero creo que va a venir un tiempo muy largo en el cual los tribunales van a respetar aquello que se ha hecho por parte del legislador distinto a lo que se hizo en el decreto ley 3500 que tenía una concepción que ya no es aceptable en general en la sociedad entonces cómo viene esa solución bueno yo creo que el fallo puede mirarse yo creo que no es una camisa de fuerza hasta donde llega mi capacidad de entenderlo aquí no hay una camisa de fuerza y por lo tanto van a van a respetar y va a haber una nueva forma de reajustabilidad y de alza de los planes de salud que va a ser en general aceptada por los tribunales de justicia esa sería mi apuesta entonces senadora órdenes yo creo que no es que no haya acuerdo en los expertos yo creo que hay que leer el fallo bueno perdón la arrogancia pero me parece que el fallo cuando se lee tiene esos esos dos efectos y por último una sola palabra sobre lo del senador Chagual yo creo senador de que no es posible buscar sentencias particulares con efectos generales que no vulneren la constitución política del estado que no se trata de que no vulneren un principio y otro me parece a mi que si los parlamentarios buscan sentencias con efectos generales bueno están produciendo un efecto en virtud del cual se está vulnerando el debido proceso y se está afectando la separación de pobres yo creo que hay que ser extraordinariamente prudente en esas acciones eso es presidente gracias bien don José Miguel Lunate por favor muchas gracias señor presidente son varias preguntas sobre la acusación constitucional yo soy muy escéptico de las acusaciones constitucionales contra jueces creo que hay que ocuparlas de manera muy muy excepcional sobre todo por el contenido de sus decisiones o sea a menos que haya una torcida de administración de justicia que si imaginemos un caso de corrupción ahí uno podría imaginar una acusación constitucional pero el mérito de un fallo no debiera nunca incluso si a uno un fallo le parece aberrante uno debería respetar el derecho incluso de la corte a equivocarse porque está dentro del ámbito de sus atribuciones qué hacer qué hacer entonces y aparece y aparece usted plantea la pregunta también la preguntó la senadora órdenes yo creo que aquí es muy útil una metáfora que ocupa un académico del derecho el profesor John Finnis que es inglés que dice que el poder judicial se ocupa del pasado el poder ejecutivo se ocupa del presente y el poder legislativo se ocupa del futuro el poder judicial se ocupa del pasado porque aplica los hechos a los hechos en el tiempo que ocurrieron la ley vigente esos hechos qué es lo que hizo la corte suprema llenó un vacío llenó un vacío con la legislación que había por lo tanto uno tiene que respetar ese esa manera de llenar el vacío esa manera a uno puede parecerle incorrecta que invadió atribuciones pero debe ser respetada pero en lo que respecta al futuro el poder legislativo conserva en plenitud sus atribuciones y puede cambiar toda la legislación respetando lo único que tiene que respetar en realidad es el principio que estableció el tribunal constitucional de que no se puede diferenciar por sexo y edad en la tabla de factores porque el tribunal constitucional sí tiene esa atribución lo que hizo la corte fue llenar un vacío desaparecido el vacío porque hay otra legislación los tribunales tendrán que volver a pronunciarse y esto que puede parecer muy extravagante decir que el legislador puede legislar otra cosa que ha dicho la sentencia una sentencia judicial es algo que pasa todos los días todos los días cambia la ley porque la ley a diferencia de la sentencia no tiene efecto de cosa juzgada es de la definición de la deliberación democrática que estamos cambiando las leyes y por lo tanto se tienen que ajustar las sentencias a las nuevas leyes en los hechos que se produzcan durante la vigencia de las nuevas leyes como los hechos que ocurrieron en el pasado tenían un vacío legal obviamente la corte tuvo que llenarlo a mí me parece que lo llenó mal pero sobre todo porque lo hizo con efectos generales y eso a mí me parece que es un error pero el legislador perfectamente puede generar otro modelo completo nuevo respetado el principio básico que estableció el tribunal constitucional en su sentencia del 2010 y sobre el tema de que no hay nada que aclarar lo que dijo la sentencia de aclaración de la corte suprema luego de los dichos de la ministra a mí y claro que hay que aplicar el fallo es algo que se invoca mucho a mí me parece que se equivocó la corte suprema hay todo que aclarar llevamos 8 meses discutiendo este fallo cómo no va a haber algo que aclarar estamos todos los expertos en desacuerdo están todos los políticos en desacuerdo yo honestamente lo digo con mucho respeto creo que hubo un acto de arrogancia de la corte cuando no aclaró el contenido de un fallo que la propia ministra luego tuvo que renunciar a la vocería o sea si eso no es que haya algo que aclarar entonces no sé es la sentencia más confusa que hemos tenido mucho tiempo francamente y obviamente hay que interpretar el fallo interpretar es entender y hay muchas interpretaciones posibles del fallo no queda alternativa lamentablemente sí señor Gaone después subintendente de salud sí respecto abogado Altunate respecto de la reforma constitucional propuesta por algunos senadores cuál es su visión en alguna medida esa reforma constitucional tiende a resolver el problema pero abre esa puerta peligrosa de que para cada fallo que genere problemas tengamos que estar haciendo reformas constitucionales y eso abre una puerta muy peligrosa cuál es su opinión al respecto por cierto en medio presidente yo no soy especialista en salud entonces yo no sé si resuelve bien o no resuelve bien el problema de fondo ahora sobre la segunda parte de su pregunta yo sí respondería y tiene que ver también con algo que mencionó la ministra sobre las atribuciones que no tiene la superintendencia y que habría que darles a mí me parece que eso ya en sí mismo es un problema en sí mismo es un problema que una sentencia requiere una modificación legal eso en sí mismo si yo no sé de qué se trata la sentencia vengo llegando de otro país no he leído la sentencia no sé cuál es la materia pero me dicen a mí que para implementar una sentencia que cambiar la ley yo inmediatamente colijo de eso que esa sentencia va contra la ley sin saber de qué se trata se trata de medio ambiente de aguas o de salud si no tiene atribuciones entonces por qué la corte ordena a la superintendencia hacer algo para lo cual no tiene atribuciones creo que forma parte del problema que tenemos hoy día con este tipo de sentencias que son tan extensivas y sobre todo el abuso que se ha hecho del recurso de protección me parece a mí de parte de la corte suprema entonces no no me parece no me parece buena bueno que tengamos escenarios en los cuales tengamos leyes tratando de implementar fallos sea este proyecto de ley sea la reforma constitucional presentada por los senadores pero eso me parece que es un problema que viene del fallo y que lo único que hace es evidenciar lo que genera en definitiva el activismo judicial genera problemas sistémicos completos que hoy día estamos viviendo senadora órdenes quería muy breve es que estamos este es un tema que se arrastra yo diría desde el fallo del tribunal constitucional del año 2010 yo quiero insistir creo que la corte suprema falló respecto a derechos fundamentales que son valores jurídicos protegidos pero eso se discutirá en ese ámbito y además lo que quiero entender de manera bien reduccionista pero es estamos de acuerdo con un cambio futuro en la tabla factores pero el tema son las devoluciones eso es o no yo entiendo que ahí donde está porque no se dice no es general o particular lo que se está diciendo entendamos que son dos partes entonces para que hablemos en buen chile supongo que es eso al menos quiero decir que lo entiendo yo creo que después de 10 años efectivamente también quizás debimos se debió haber adelantado esta tensión no ocurrió estamos lo que estamos entonces creo que hay que buscar de verdad una confío en eso en el comité en el comité de expertos esa es nuestra tarea lo otro me parece que es una valiosa discusión amerita pero pero creo que nosotros al menos dado nuestra autonomía estamos llamados a resolver en ese sentido presidente muchas gracias muy bien por último superintendente salud por favor gracias presidente la expresión de la virtud de la perseverancia por un lado nos obliga a la virtud de la constancia por otro lado y en ese ámbito de cosas lo primero que quisiera decir es que este no es el primer fallo con carácter general en materia digamos de ISAPRES que ha emitido la Corte Suprema el año 2022 en agosto ya emitió un primero que dice relación con la adecuación precio base y donde ya nos instruyó a nosotros poder implementar un proceso nuevo que fue toda una discusión porque como superintendente me sentía entre el desacato y la ilegalidad había algunas cosas que no estaban contenidas en la ley pero claramente no íbamos a caer en desacato una instrucción de la Corte Suprema eso logró librarse de buena manera porque básicamente los efectos asociados a la implementación de dicho fallo no generaban un problema como el que estamos viviendo el día de hoy y porque se requieren medidas que obviamente no están contenidas dentro de algunas atribuciones que maneja la superintendencia como por ejemplo que el pasivo generado producto de la deuda calculada no esté considerada dentro de la garantía legal por dar un solo ejemplo la superintendencia no tiene atribuciones para poder eximir de aquella cosa a las ISAPRES porque la ley hoy día claramente obliga que nosotros supervigilemos el cumplimiento por ejemplo de ese ratio por lo tanto claramente si existe una justificación para un proyecto de ley que permite poder dar atribuciones que al menos amortigüen los impactos asociados a este fallo pero ¿por qué se generan estos impactos? porque finalmente si fuera esta discusión de carácter digamos más restrictiva evidentemente no estaríamos discutiendo nada porque estaríamos hablando solamente de resolver caso a caso entonces esta discusión respecto del carácter general ha sido una lata de discusión que se ha estado dando durante mucho tiempo e incluso a propósito de las declaraciones de la ministra ex vocera de la Corte Suprema nosotros recurrimos con un recurso de aclaración a la tercera sala ¿no? entonces claro fuimos con uno en enero pero a propósito de esta discusión en particular fuimos uno con uno ahora en junio donde la primera pregunta es precisamente el alcance ¿no? de hecho nosotros solicitamos que si la Corte establecía que tenía el hecho de las devoluciones o el cálculo de una eventual deuda solo un carácter individual por cada una de las causas nosotros pedimos que nos remitieran las causas porque la subintendencia no conoce al no ser parte la totalidad de las causas que están involucradas en este proceso ¿ya? y en la ¿y qué pasa en la respuesta esta declaración? la Corte no solo ante la primera pregunta responde de manera contundente sobre los efectos o el carácter general de esta sentencia sino que además no nos encheca ninguna lista porque obviamente al tener carácter general lo que está instruyendo es efectivamente actuar sobre la totalidad de los contratos y para mayor abundamiento solo decir que luego del considerando 27 que no lo voy a reiterar porque me imagino que ha sido leído ¿no? dicen lo siguiente finalmente el considerando 28 después de haberse argumentado las razones del carácter general que por otra parte considerando el carácter eminentemente cautelar de la acción deducida no es posible por esta vía determinar la existencia de eventuales cantidades a devolver y su monto razón por la cual será el órgano fiscalizador quien en su caso determinará la forma de proceder su cómputo y diseñará las directrices formas y condiciones de evolución en caso de corresponder tercero que al tenor de lo referido en el considerando anterior o sea al tenor de que esta sentencia tiene carácter general nos recuerda todo lo resolutivo y lo instruyó a través de lo resolutivo y que también contiene la materia del cálculo de una eventual deuda generada a propósito de la implementación de una tabla de factores de riesgo que nos podría dar por resultado un precio menor final por lo tanto no es que aquí haya una división a juicio nuestro sino que en la digamos en la aplicación al tenor literal del fallo no nos corresponde a nosotros hacer digamos ningún tipo de interpretación es que si correspondía entonces el cálculo que hemos realizado por lo tanto insisto yo creo que aquí claramente la situación digamos está clara desde esa perspectiva más allá que pueden existir me imagino en el debate jurídico algún tipo de digamos de discrepancia respecto de si puede o no tener carácter general un fallo y lo último sobre lo que plantea el abogado Aldunate que es la regulación en virtud de lo que estableció el tribunal constitucional solo decir una cosa la corte suprema primera vez en este fallo que considera la tabla de factores como no fenecida es primera vez que la considera de hecho en fallos anteriores de las cortes de apelaciones y alguien lo recordó me parece no sé si la senadora orden o el senador Castro que en algunos fallos o en algunas sentencias las cortes de apelaciones establecían que solamente debía existir un precio base y ese cobrarlo para todo el grupo familiar lo que era una situación bien compleja finalmente es en este fallo donde se reconoce y ante una presentación de la superintendencia que todavía existía en la legislación la tabla de factores y elimina la palabra sexo no en toda ojo no en toda el articulado digamos que regula eso sino que en aquellos cuatro considerando o numerales perdón que establecían digamos el cálculo de la construcción de la tabla antigua por lo tanto solamente respecto de una regulación futura claro hay que considerar que no puede existir esa discriminación que estableció el tribunal constitucional pero aquí ya doy solamente un opinión me imagino que esa modificación debiera obrar una vez que ya se haya cumplido con la sentencia porque la sentencia se remite o el fallo a una tabla en específico que está contenida en la circular 343 de la intendencia gracias muy bien una prórroga de 10 minutos para las últimas dos intervenciones senador Chaguán y presidente la disapre no presidente solo para una consulta en algún minuto para los para los para los abogados porque porque pareciera más bien que estamos frente a una contienda de competencia o sea podríamos llegar hasta el extremo de plantearlo porque efectivamente pudiéramos estar planteando una una contienda de competencia entre la autoridad administrativa que es la subintendencia de salud y eventualmente y eventualmente la corte suprema en una en una materia que pudiera ser eventualmente resuelta por el senado de acuerdo a nuestra norma constitucional estoy estoy especulando simplemente si queremos complejizar esto al extremo o sea esto se puede complejizar de proporciones por eso yo soy partidario del cambio de cancha para resolver el tema muy bien por favor don Gonzalo Simón presidente la disapre muchas gracias presidente muy buenos días a los senadores presentes ministras y autoridades muchas gracias por la invitación nos parece muy interesante lo planteado tanto por el por el por el abogado Correa Sutil como por el observatorio judicial muy interesante la conversación en relación con lo que lo que decía el superintendente en cuanto a la aplicación quería aprovechar la oportunidad para hacer una pregunta a los abogados que tenemos externamente en qué sentido en que nosotros interpretamos que la política pública finalmente lo que tiene que hacer en materia de salud específicamente es mantener o elevar el acceso a la salud a las personas y si finalmente una persona que no concurría a un tribunal que no hizo ninguna acción no hizo ningún recurso de protección se ve afectado en tal sentido que termina perdiendo su cobertura no teniendo la cobertura que tiene vigente en un cierto momento si eso tiene algún sentido con lo que el tribunal pretende hacer que nosotros interpretamos que el tribunal siempre pretende avanzar en el sentido positivo y el sentido positivo como digo es más acceso de atención de salud a las personas y en este caso en particular uniformar el sistema en que haya una sola tabla de factores para todo pero no dejar a las personas sin la cobertura que libremente han elegido entonces le planteo a los invitados la pregunta de puede dar como resultado a una persona que no ha concurrido a los tribunales finalmente que pierda la cobertura que libremente ha elegido disminuyendo su acceso a atención de salud por efecto de la metodología que se ponga en práctica para cumplir con este fallo muchas gracias bien vamos a pedir a los dos expertos que puedan pronunciarse sobre este punto y ahí estaríamos culminando la reunión al final ya no no siga nomás abogado Correa Sutil prosiga presidente no quiero hacer ningún juicio de valor pero sí quiero decir que me parecería un error político y un mal para Chile plantear esta cuestión como contienda de competencia como acusación constitucional con incumplimiento de la corte de sus deberes etcétera 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 esto se arregla regulando los planes de salud de aquí a futuro y respecto del pasado y termino yo creo que es un error manifiesto del superintendente pensar que la devolución tiene efectos generales y yo creo que el fallo de la corte que dijo que no tenía nada que aclarar es correcto si no hay nada que aclarar por favor lean los considerandos vigésimo octavo y el séptimo que son los únicos que se refieren a devoluciones y se van a dar cuenta que el considerando no tiene una sola palabra respecto de si es general o particular y la resolución séptima se refiere a el contrato o sea es particular en materia en materia de devoluciones no hay nada nada en la sentencia que permita pensar que eso tiene efectos generales gracias presidente muy amable abogado don muchas gracias concuerdo con el abogado Correa sutil teóricamente si si se puede plantear una contenta de competencia pero también creo que no es conveniente digamos escalar más un conflicto y alejándolo probablemente del problema más ciudadano que no quita que no exista un problema institucional que amerita una reflexión pero tal vez una reflexión más pausada y para eso también estamos teniendo la discusión en el consejo constitucional en paralelo probablemente las comisiones 2 y 3 va a estar parte de la conversación girará sobre eso en este momento como decía la senadora ordené hay la urgencia de dar una respuesta al problema que planteó que se plantea y sobre la pregunta desde la asociación de ISAPRE efectivamente la corte suprema en la sentencia busca dar continuidad al sistema de salud o sea ese es su o sea manifiestamente lo hace entonces cualquier implementación del fallo debiera una correcta implementación del fallo debiera intentar evitar la quiebra de las ISAPRE evitar el colapso financiero si uno quiere atenerse al texto del fallo ahora el fallo lo pone difícil digamos no es fácil hacer esa cuadratura del círculo digamos porque las exigencias son altas yo ahí ya me pierdo un poco porque no soy especialista en salud pero entiendo que es muy compleja su implementación y por eso en general uno debiera tratar de o promover por lo menos la opinión pública de que los jueces no se inmezcuyan políticas públicas porque no tienen las capacidades técnicas para prever las consecuencias de sus actos y tampoco tienen la legitimidad democrática para hacerlo señor por último entiendo que en la próxima sesión estaría invitado el ministro de justicia para hablar de esto mismo para enriquecer el debate me gustaría ver la posibilidad de que al menos como invitados no como exponentes pudieran estar los abogados al dunate y correa sutil de tal manera de enriquecer el debate porque si no vamos a estar escuchando a unos primeros y a otros y no se produce el debate que sería un poco buscar los acuerdos correspondientes si es que ellos están disponibles por supuesto es que senador cada uno de los invitados ha tenido su tiempo y su momento yo le pido que en eso que respetemos los espacios y los tiempos y día no pudo estar uno de los invitados va a estar en la próxima sesión pero no vamos a reproducir la misma discusión nuevamente porque esto no es un panel en el cual nosotros observamos como discuten los abogados aquí estamos teniendo un insumo sobre un fallo que se va a ejecutar y que este poder del estado tiene que tener un punto de vista que ya hemos escuchado el de ellos y escucharemos el del ejecutivo quien va a ver si es lo razonable senador Chagüero no presidente yo no estaba planteando en ningún caso la contienda competencial estoy señalando que esto puede llegar a complejizarse en una escalada y por tanto el llamado que tenemos los actores y particularmente estamos trabajando junto don senador Castro y esta comisión con la comisión técnica del parlamento para buscar una solución que efectivamente nos permita darle viabilidad a la provisión mixta lo que estoy señalando es que es un tema si es que no ponemos todo de nuestra parte que no ponemos voluntades para los efectos de asegurar la provisión mixta con certezas jurídicas para los afiliados del sistema privado de salud y por otra parte fortalecemos FONASA esto puede terminar complejizándose de manera impresionante por eso es tan importante poner toda nuestra voluntad para llegar a un acuerdo rápido que es un acuerdo político eso es un acuerdo político gracias muy bien por haberse cumplido el propósito se levanta muchísimas gracias gracias